Objetivo, dinámico, rápido, oportuno, confiable, preciso, exclusivo. Esto es Acción BTV, cara a cara con la noticia. En lo que va de este 2017 ya se registran 14 masacres en todo el país. Asesinan de varios impactos de bala a un anciano en la ciudad de La Ceiba. Mujer de 28 años apareció muerta en el interior del cementerio Divino Paraíso en Tegucigalpa. Con más penas que glorias, la empresa nacional de energía eléctrica cumple 60 años de su fundación. La Fuerza Nacional Antiextorsión detiene a dos supuestos extorsionadores del sector de Río Lindo, Cortés. El internacional es Lenín Moreno a punto de ganar elecciones en Ecuador. Esto y más en Acción BTV, cara a cara con la noticia. Buenas noches, bienvenidos a esta hora informativa empezando una semana más. Hoy es lunes 20 de febrero. Gracias desde ya por acompañarnos. Vamos a detallar y englozar los sucesos más relevantes que han ocurrido el fin de semana. También los ocurridos en este día lunes por ustedes. Mario Baezillo, Marisela Munguía, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches a usted. Gracias por acompañarnos en esta edición noticiosa. Estamos listos con toda la información nacional, por supuesto, la internacional. Así es, iniciamos con esta noticia lamentable. Una mujer identificada como Jessy Milagros Ortiz Canales, de 28 años, apareció muerta en el interior del cementerio Divino Paraíso que se ubica en Tegucigalpa. Luego de salir de su vivienda en horas nocturnas, una mujer identificada como Jessy Milagros Ortiz Canales, de 28 años de edad, apareció muerta en el interior del cementerio Divino Paraíso, en Tegucigalpa. Yo realmente sé que ella se llama Milagros. Eso es lo único que yo... ¿Verdad? Jessy Milagros, ¿verdad? Y ahí no sé nada. Yo vengo llegando, hace poco llegué, ¿verdad? Porque me dijeron que viniera a verme. Yo estaba en mi casa cuando me llamaron, ¿verdad? Por teléfono, mi familia, ¿verdad? Una de mis familiares que viniera a ver, a ver si yo la conocía, ¿verdad? Porque... Pero... Realmente ella estaba tapada cuando yo llegué, entonces no pude verla, ¿verdad? ¿Apedradas, aparentemente? Sí, aparentemente dicen que fuimos pedradas porque hay como seis piedras ahí, ensangrentadas. Vecinos que llegaron a la escena del crimen se mostraron sorprendidos de la ola de violencia que se vive en el país. Sí, las noticias. Y a mí lo que me preocupa es que por acá caminan los niños al colegio. Mi hija está en el colegio y por aquí camina. Y no se preocupa porque imagínense tanta violencia, ya no se puede vivir, digamos. ¿Por resguardo, por parte de las autoridades se puede pedir? Sí, sería bueno porque aquí ya han habido varios muertos ya. Sí, verdad. Y a mí, sí, me da mucho temor por la muchacha que la tengo en el colegio, aquí en el Marco Antonio, y pasan por acá. Imagínense, y ya no respetan, pues, ni imagínense a qué hora del día. Después de realizado el respectivo levantamiento de ley a autoridades policiales y de investigación criminal, comenzaron la búsqueda de los responsables de haber cometido este sangriento hecho criminal y dar respuesta inmediata a los familiares quienes, consternados, nos explicaban lo sucedido exigiendo justicia. Autoridades policiales de la zona norte hablan sobre las investigaciones acerca de la muerte del ingeniero agrónomo asesinado en el puente a desnivel que conduce hacia Jardines del Valle en presencia de su esposa e hija. No pararán de investigar hasta dar con los responsables del asesinato del ingeniero agrónomo Juan Ángel Dubón Guerra, de 38 años, manifestaron este día las autoridades policiales de la zona norte del país. El motivo y el móvil por lo que se dio el hecho criminal no lo podemos decir. Lo que sí queremos manifestar es que ya tenemos indicios que nos acercan y nos aproximan a una hipótesis más real para encaminar la investigación y que esperamos que en los próximos días podamos tener un expediente investigativo tan completo que el fiscal a través del requerimiento pueda solicitar las órdenes de captura para darle búsqueda y captura a las personas que cometieron este hecho. El subcomisionado noroccidental manifestó que los sicarios se habrían llevado una supuesta bolsa que el ahora oxiso llevaba un compartimiento del vehículo. Tengo la información de las personas que estaban en el evento, en la escena del crimen. Ellos inmediatamente que le quitaron la vida al ingeniero procedieron a sacar una bolsa de la guantera del vehículo, parte lateral derecha. Estamos trabajando para conectar ese móvil, esa acción, esa dinámica para poder, de acuerdo a los antecedentes, conectar este hecho y poder lograr una investigación científica. Y ante las imágenes desgarradoras de la esposa del ingeniero agrónomo, sociólogos y psicólogos hablan acerca de las secuelas que dejan estas imágenes dantescas. Después de ver las imágenes desgarradoras de la muerte del ingeniero agrónomo donde se ve a su esposa llorando y viéndose impotente, expertos analizan la situación y hablan de las secuelas que dejan estos episodios lamentables. Nosotros estamos viviendo en una sociedad de indefensión, ya se han hablado mucho de las teorías de indefensión aprendidas, que es la sensación de quedarse impotente con esta frustración, el sentimiento de qué más da, de qué sirve, querer educarse, querer trabajar honradamente para siempre terminar como noticia, siendo protagonista, no solo leer la noticia o verla como un espectador más. Las secuelas psicológicas que normalmente pudiéramos estar hablando, que un ser humano puede desarrollar, pudiéramos estar hablando de episodios depresivos, pudiéramos estar hablando de trastornos de ansiedad, pudiéramos hablar de trastornos de estrés postraumático, que pudiera ser de lo más común, que es el estrés que se produce después de haber sufrido un trauma, un asalto, un secuestro, presenciar un acto de violencia, tanto en la casa como en la sociedad. Y también pueden haber crisis de adaptación o reacción a estrés agudo. Podrían haber también somatizaciones, trastornos somatomorfos, trastornos hipocondríacos, las personas que son con trastornos de personalidad o trastornos borderline también pudieran estar más susceptibles a que por darse este tipo de situaciones puedan tener sintomatología más frecuente y más compleja. El psicólogo habló de las acciones de los hijos luego de perder a un padre, ya que algunos se convierten en rebeldes. El niño no, el niño más bien se pone más irritable, el niño se pone más contestón. Y tú te preguntas qué le pasa a este niño, no era así, ¿desde cuándo viene con esto? Entonces, normalmente la conducta donde el niño grita, aruña, muerde, tira a la puerta, contesta, chupa los dientes, a eso se le llama acting out, que significa actuar hacia afuera, o sea, manifiestan su insatisfacción. En cambio, si es un niño que tú le subes al carro, ¿cómo estás? Bien, ¿te dejaron tareas? Sí, ¿quieres ir a tal lugar? Bueno, esa es la conducta acting in, o sea, que actúa hacia, adentro es el niño que reprime, es el niño que se aísla, que pasa solo, que no habla, que no comunica. Entonces, hay que tener mucha sutileza en detectar que sintomatología depresiva también se puede evidenciar en un niño, y dependiendo de la edad puede ser un tratamiento mejor solo con un psicólogo o con un terapeuta, y no necesariamente pensar que ocupan un medicamento para canalizar su sintomatología. La socióloga Isbela Orellana expresó que en Honduras los ciudadanos han llegado a un extremo de que el dolor de los demás ya no le afecta a otras personas, ya que se ha hecho costumbre ante tanto acto criminal. La sociedad ha venido precisamente en eso, es decir, que el desarrollo de una cultura de la violencia ha permitido que las personas ya no se inmuten ante los actos de violencia, y eso es sumamente peligroso para la misma sociedad. Es decir, que como sociedad deberíamos estar preocupados ante la indiferencia que ya nos causan los actos de violencia. Igual ya no hay un aspecto de dolor hacia las otras personas, sino que en algo andaban. Sí, esa misma cultura nos ha hecho insensibles ante el dolor de los demás, y además no olvide que la sociedad ha ido siendo sometida a todo un proceso de individualización donde los seres humanos ya no se preocupan por los demás seres humanos. Entonces, cada quien asume su propia responsabilidad, su propio dolor, y lo demás no le interesa. En los primeros días del mes de marzo, las autoridades del Instituto de Ciencias Forenses procederán a enterrar 34 cuerpos que están abandonados por sus familiares. En los cuartos fríos de la morgue capitalina ya se han acumulado los cadáveres que no han sido reclamados por sus familiares. Es por ello que el próximo 4 de marzo procederán a enterrar en el cementerio comunitario 34 cuerpos. Ha programado para finales de este mes hacer la primera inhumación de lo que va del año 2017 de 34 cuerpos que no han sido reclamados por sus familiares. Recordemos que estos cuerpos, la última inhumación fue el año pasado, en diciembre, y estos cuerpos, muchos de ellos están desde el mes de noviembre, diciembre, y van a enterrar parte de cuerpos del mes de enero que no han venido a sus familiares por ellos. Entonces ya la Dirección General de Medicina Forenses se ve en obligación de hacer esta primera inhumación. De los 34 cuerpos olvidados, en la morgue 13 están plenamente identificados, por lo que los familiares pueden llegar a las oficinas del Instituto de Ciencias Forenses para reclamarlos y darles cristiana sepultura. Sí, bueno, los cuerpos que están van a ser enterrados ya identificados a Nelson David Lagos, Julio Omar Fonseca, de Choluteca, Nectalí Herrera Chacón, que fue ingresado al Hospital Escuela, Reinaldo Agustín Guifarro Lara, de Olancho, Gilberto Macías Padilla, de Comayabuela, Denis Adolfo López Padilla, del Hospital Escuela, Berta Lidia Castañeda, de la Aldea Santa Rosa, Rick García, que fue ingresado al Hospital Escuela, Francisco Orellana Miranda, de Olancho, Miguel Antonio Colindres, Vivas, de la Colonia de Unión de Comayabuela, y Adilia Cristina Sevilla, del Seguro Social, de la morgue del Seguro Social. Los familiares de las personas que están en la morgue tienen hasta el sábado 4 de marzo para poder retirarlos, porque de lo contrario serán inhumados en el cementerio comunitario. Autoridades de salud reportan que la campaña de vacunación contra el sarampión y la rubiola se logró en un 70%. Las autoridades de salud pública en esta ciudad reportan que el 15 de este mes cerró la campaña de vacunación contra el sarampión, la rubiola y otros, pero lamentablemente solo se logró un 70%. Se alcanzó un 70%. Teníamos programado un 95%, ¿verdad? No logramos alcanzar. Hubieron muchos factores que influyeron, ¿verdad? Hay mucha migración ahorita, muchas familias han cambiado de localidad, ¿verdad? Se han mudado, ¿verdad? Del sector este de la ciudad, pues hay un bastante crecimiento poblacional, ¿verdad? Y creemos que eso es uno de los factores que más ha influido, ¿verdad? Para no haber podido cumplir con la meta. ¿Y esto ha dado contraste al rebrote de enfermedades acá últimamente o no? No, gracias a Dios no tenemos ningún rebrote, ¿verdad? Esa es la idea. Estamos aplicando este refuerzo para prevenir, ¿verdad? No hemos tenido ningún caso de sarampión en el país y es lo que queremos, asegurar que nuestro país esté libre del sarampión. Sin embargo, pese a este 70%, aún no se reportan epidemias. No, gracias a Dios no tenemos ningún rebrote, ¿verdad? Esa es la idea. Estamos aplicando este refuerzo para prevenir, ¿verdad? No hemos tenido ningún caso de sarampión en el país y es lo que queremos, asegurar que nuestro país esté libre del sarampión. En tanto, la doctora Alberto nos confirma que la mayoría de los pacientes que se encuentran en la Metropolitana de Salud es por diferentes enfermedades especialmente respiratorias en los niños. Todo tipo de enfermedades, ¿verdad? Hay bastantes enfermedades respiratorias, sobre todo en los niños y de arrea, ¿verdad? Y tenemos en los adultos mayores bastantes problemas de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión. Gracias a Dios, pues, contamos con los medicamentos para estas patologías, por eso los pacientes acuden a este centro, ¿verdad? Porque no solo vienen pacientes de nuestra zona. Y al consultarle a alguno de los pacientes que andaban con sus recetas en mano, unos manifestaron que las medicinas las encuentran, pero otros aseguran que no. Me dieron cuatro. Cuatro. ¿Siempre las viene a traer o es casualidad que venga? No es casualidad que vengo, es casualidad. ¿Cuándo han ido las encuentro? No, casi nunca está todo el medicamento. ¿Es especial? Sí, tomo en al april. A veces hay y a veces no hay. Lo importante es que acá la atiendan. Sí, sí nos atienden. Leslie Castro. Acá estamos con el amigo, ¿su nombre de amigo? Germán Pune. ¿Dóngel Germán trae cuántas recetas? Traigo tres. ¿Siempre viene a traer estos medicamentos? Sí, por lo general, una vez por mes. Sí. ¿Y qué tal las encuentras? Eh, tal vez de tres, dos. Ajá. ¿Verdad? ¿De tres, dos? Sí, así es. ¿Y ahí tiene que volver? Eh, hay veces que me reservo la receta para a ver si despuesito ya ha venido el medicamento, entonces, eh, hay veces que no, hay veces que no la compro. ¿Cuál es usted? Eh, de la presión. Desde la ciudad de La Ceiba, Edwin Rodríguez, Acción BTV, cara a cara con la noticia. Toyopartes y Baterías Panasonic presentan al mercado automotriz sus ventajas competitivas. Toyopartes, una de las diez empresas que conforman Grupo Flores, presentó las bondades y ventajas competitivas de Baterías Panasonic para el mercado hondureño, con el objetivo de establecer una relación comercial de ganar-ganar entre los clientes Toyopartes y Baterías Panasonic. Tenemos cuatro pilares fundamentales, somos el repuesto original para muchísimas de las marcas japonesas que han apostado como repuesto desde fábrica original. La segunda es tecnología japonesa, nosotros tenemos fórmulas patentadas, procesos certificados internacionalmente que nos permite dar el mejor producto. Tercero, tenemos productos 100% certificados con la mejora continua y mejora ambiental. Entonces, somos colaboradores 100% del cambio climático y queremos mitigarlo haciendo la batería más pequeña, más ecológica y por supuesto 100% reciclable. Baterías Panasonic cuenta con un producto premium original fabricado bajo los más altos estándares de mejora continua. Además, cuenta con tres certificaciones, incluyendo el ISO Bromotic Task Force que define los requisitos del sistema de gestión de la calidad para el diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio de productos relacionados con el automóvil. Toyopartes, una empresa de Grupo Flores, es importante poner a disposición de todos sus clientes productos y servicios de la mejor calidad. Baterías Panasonic con sus ventajas competitivas se convierte en la mejor opción de acumuladores de energía para el mercado automotriz hondureño. Viendo con los clientes de nuestra compañía, de hecho, quiero mencionarles de que nosotros tenemos más de 10 años de comercializar Panasonic en el país. Esta actividad básicamente lo que ha reflejado es el compromiso que tenemos como compañía responsable de educar a nuestros clientes para que ellos puedan vender productos de calidad y servicio y que conozcan de mejor manera nuestros productos. Los ejecutivos invitan a todos los clientes para que visiten las agencias a nivel nacional para que puedan conocer a detalle la calidad, el respaldo y la garantía de baterías Panasonic que solamente encontrarán en Toyopartes, una empresa de Grupo Flores. En temas nacionales, pronosticadores de Senaos anuncian el ingreso de una masa de aire frío a partir del día miércoles. Persisten condiciones estables en la mayor parte del territorio nacional, con probabilidad de precipitaciones leves a partir del próximo miércoles. Miércoles y jueves estaríamos en una tendencia a variar en cuanto a la atmósfera, producto de que estaríamos observando cielos nublados y algunas precipitaciones, particularmente en los departamentos de la zona costera y el centro del país. Esto producto de lo que ya mencionaba, la prefrontal de una masa de aire frío que es muy débil, pero que nos dejaría estas condiciones, insisto, el día miércoles y jueves. Luego que circular en redes sociales que un terremoto de magnitud 8 grados en la escala de Richter afectaría a Honduras y que devastaría Tegucigalpa, expertos en sismología aseguran que esta información es falsa. La empresa nacional de energía eléctrica cumple 60 años de su fundación tratando de salir de la crisis en la que ha estado sumergida. El 20 de febrero de 1957, bajo el mando del gobierno de la Junta Militar, nació la empresa nacional de energía eléctrica. Ya han transcurrido 60 años de su fundación, donde la estatal ha estado sumida casi en la quiebra, pero sus autoridades aseguran que poco a poco están saliendo del abismo en el que había caído la ENE. Efectivamente, hemos tenido altibajos en estos años, sin embargo, ya con la entrada de una nueva ley de la industria eléctrica, en donde llama a una transformación general, nos obliga a que todos los recursos y todos los bienes con los que contamos entren a disposición de un mercado abierto, competitivo, con la empresa privada, siempre tendiendo a crear competitividad y una mejora en la calidad del servicio y en los precios de la energía y, sobre todo, tenerla disponible para contribuir al desarrollo del pueblo hondureño. La ENE en los últimos años se ha tenido que modernizar para poder competir con la globalización mundial y gracias a las alianzas estratégicas con empresas extranjeras, poco a poco se está recuperando financieramente, aseguran sus autoridades. Bueno, creo que de rodillas, pero estamos trabajando para mejores resultados. Según nuestras corridas financieras, pues la ENE está cada día mejor, cada día mejor porque trabajamos en equipo, porque tenemos un verdadero líder que es el ingeniero Jesús Mejía, que en realidad está llevando al frente cada una de las acciones, de los trabajos, de las estrategias que estamos tomando en este momento. ¿Está recuperando la ENE desde poco a poco? Claro que sí, de la mano con el apoyo de E.H., con los procesos de licitación de compra de energía, con las actividades relacionadas al alumbrado público, con la reestructuración, todo esto está ayudando a que la ENE sea una mejor empresa. Empleados y autoridades de la ENE festejaron los 60 años de la estatal eléctrica y esperan que a un corto plazo la institución cumpla con su función social, que es la de regular el mercado eléctrico para el beneficio de los bolsillos de los hondureños. En otros temas, se inició la recepción de documentos para personas que desean trabajar en agricultura y agricultura en Canadá, donde los ciudadanos se mostraron optimistas de ser los elegidos. Larga fila se hicieron este día en la Secretaría de Trabajo, ubicada en el edificio Plaza de San Pedro Sula, donde un fuerte grupo de ciudadanos llegaron a esta oficina en búsqueda del sueño canadiense, aprovechando que hay 30 cupos para laborar en áreas de agricultura. Se está dando esta oportunidad para que puedan emigrar una cantidad de hondureños al país hermano de Canadá a desarrollar actividades de trabajo en el campo, ya sea agrícolas o avícolas. Por eso, invitamos a todos aquellos hondureños que tengan estas habilidades que se aboquen al edificio de plaza entre un horario comprendido entre 8 a 12 del mediodía, los días lunes y martes de esta semana, para poder evaluarlos. ¿Cuáles son los requisitos? que tengan habilidades o experiencias en el campo, en el agro o granjas avícolas, estar comprendido entre las edades de 22 a 30 años, que sepa leer, escribir, que no tenga antecedentes policiales ni penales, se le van a hacer algunos exámenes toxicológicos al mismo tiempo que tenga esta debida experiencia. Algunos de ellos manifestaron que se sienten preparados completamente en el campo para ir a trabajar a Canadá y por lo cual es tan optimista. Así es, señor, las oportunidades que les está dando Canadá, pues es buena oportunidad para poder trabajar allá. ¿Se siente preparado en este rumbo? Claro que sí, así es. ¿Ha trabajado en el campo? Correctamente, así es. ¿En qué es especializado en el campo? Agricultor, así es. ¿Usted se siente con esa capacidad de que tiene que ser uno de los 30 seleccionados? Correctamente, así es, primeramente Dios. ¿Ha confiado en él? Confiadamente, sí, así es, correctamente, tener la esperanza y poder salir del país, pues ser prosperado, trabajar allá honradamente. ¿Y sabe cuál es una de las ventajas? Que usted no tiene que saber inglés para hacerse la selección. Correctamente, así es. Y echarle ganas a trabajar. Estamos preparados para ir a trabajar a Canadá. La visión es esa, de que le den la oportunidad siquiera. ¿Usted se ha desempeñado en estas áreas de agricultura? Sí, hemos trabajado bastante tiempo. ¿En el campo y todo? En el campo, digamos animales y todo. ¿Es importante salir adelante o no importa viajar a otro país? Pues es la visión de querer prosperar. ¿Y aprovechando que no hay oportunidades en Honduras pues viajar a otro país? Sí, lo podemos hacer. Es la visión de venir a este lugar por eso. ¿Qué se debe saber del campo para trabajar en este lugar? Lo importante es que nosotros siempre lo hemos acostumbrado desde pequeños y crecimos trabajando siempre en el campo. Arar la tierra y todo eso. Arar la tierra, sí. Clasificar todas las semillas y todo lo que se hace. Un trabajo fuerte, ¿no? Sí, pesado, es pesado. Ante la inseguridad que se vive en el país, la inversión económica para el desarrollo es nula, según expertos en materia criminal y aspirantes políticos. Expertos en materia de criminología indican que la ola de violencia vivida hasta la fecha en el país no ha reducido, sino lo contrario, continúa a la alza en todo el territorio nacional, sin que las autoridades establezcan políticas duras para contrarrestar este flagelo. Yo creo que la violencia se está manteniendo en un nivel bastante fuerte. En lo que va del año, 14 masacres, estamos viendo alrededor de dos por semana, en un promedio de 49 personas ya fallecidas, estamos viendo además un comportamiento criminal bastante fuerte. Por su parte, aspirantes a cargo de elección popular dan a conocer que Honduras es un país hermoso donde no solo la violencia debe salir a luz pública, sino buscar mejorar la imagen de una nación con amplias riquezas naturales, culturales y gente con aspiraciones de salir del subdesarrollo. Apostar por generar un nivel de vida digno para las personas, lograr que la inversión llegue a nuestro país, pero generando una seguridad, una seguridad ante todo, ¿verdad? Porque vivimos en un país donde el inversionista no quiere venir porque nos preocupamos más por denigrar nuestro país a través de publicitar tanta situación de violencia, de inseguridad que presentamos en nuestro país. Ciudadanos comunes y corrientes hacen un llamado a las autoridades gubernamentales de turno a dejar de lado intereses mezquinos y que se dediquen a hacer la tarea que corresponde, la cual es dar seguridad a la población hondureña entre otras necesidades que aquejan a la ciudadanía en general. En hechos lamentables se encuentran un feto en un basurero en la ciudad de Danlí. Autoridades policiales y representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento cadavérico de un feto de más o menos cuatro meses de nacido, mismo que fue abortado por una desnaturalizada mujer, yendo a parar en un botadero de basura de un reconocido supermercado en Danlí. Se realizó el reconocimiento cadavérico de un feto de acuerdo al médico forense entre los hallazgos en la escena se encontró el cordón umbilical y la placenta. Esto, como usted lo mencionaba, en un basurero específicamente residencial Palmera, este basurero de un supermercado reconocido. La dirección policial realiza investigaciones minuciosas para dar con el paradero de la fémina responsable de tan abominable hecho. Tenemos un equipo especial de parte de la unidad de DPI. Este equipo especial se encarga de trabajar este tipo de casos que son atípicos y que es otro tipo de investigación que se realiza para encontrar los indicios documentales que puedan poner a la orden al sospechoso. Aquí se practican pruebas de ADN, se visitan los lugares donde pudo haber dado a luz, tanto como centros asistenciales, hospitales, clínicas privadas, por medio de parteras y por medio de un examen de ADN se logra constatar la veracidad y el grado consanguíneo que puede existir dentro de un sospechoso y una víctima encontrada, en este caso un infante, hay un, como le he explicado, un equipo especial que se encarga de este tipo de investigación. Con este son dos hechos de esta índole en menos de un mes ocurridos en esta ciudad. Desde Daniel Paraíso, Carlos Garmenti, Acción BTV, cara a cara con la noticia. Vamos ahora a una pausa comercial. Antes de infobar en 60 segundos. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador informó que recién en tres días se sabrá si hay balotage. El presidente del CN explicó que se demorarán los resultados oficiales por inconsistencias en las actas electorales. Kuczynski envió un contundente mensaje contra la corrupción. El mandatario peruano anunció ocho medidas que incluyen la muerte civil de los funcionarios involucrados en negociaciones fraudulentas y la prohibición para las empresas de volver a hacer negocios con el Estado. Murió a los 92 años Sofía Inver, la periodista y promotora de las artes en Venezuela que enfrentó Hugo Chávez. La multipremiada mujer fundó en 1973 el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, el cual dirigió hasta que en 2001 fue desplazada por el entonces presidente. Neymar sigue envuelto en la polémica de su fichaje al Barcelona. La justicia española confirmó el procesamiento del asto brasileño y los dirigentes del club por corrupción en su traspaso. Angelina Jolie habló por primera vez en TV sobre su separación de Brad Pitt y se quebró. Siempre seremos familia, dijo la actriz. En nuestra nota de salud, misión de Operación Sonrisa comienza operaciones reconstructivas del labio leporino y paladar hendido en el Hospital San Felipe. Nido, tu amor, su futuro presenta el segmento de salud. Más de 300 personas procedentes de diversas partes del país llegaron hasta el Hospital San Felipe a las evaluaciones del labio y paladar hendido. Brigada que realiza Operación Sonrisa pero solo 141 personas fueron seleccionadas. Este día ya estamos comenzando con las primeras cirugías en este primer día. Tenemos 24 casos en el calendario para este día ya tenemos algunos pacientes en las mesas quirúrgicas. Nuestro equipo ya ha comenzado a trabajar. Tenemos una meta total de 141 casos para toda la semana que es en aumento a los 130 que habíamos planificado originalmente. Los padres de algunos menores que eran operados en horas de la mañana se manifestaron alegres y agradecidos con la oportunidad pues la mayoría de ellos son de escasos recursos. Siento bien. Tengo la fe en Dios que él salga bien de la operación. ¿Cuántos añitos tiene su hijo? Tiene cuatro años. ¿Desde que nació tiene el problemita? Sí, fue el labio el palagar hendido y el labio leporino. Las dos cosas era él. Pero hoy tenemos la fe en Dios que él va a ser operado del palagar. Siento alegre y dándole gracias a Dios primeramente porque solamente Dios puede hacer las cosas y gracias a Dios porque la operación sonrisa me ha apoyado bastante para ver de haber operado al niño. ¿Cuántos añitos tiene el bebé? Nueve meses tiene. ¿Desde dónde viene? De la Unión Lempira. Los misioneros de operación sonrisa le piden a la población hondureña que no resultó seleccionada en esta primera brigada que no se decepcionen pues aún faltan cuatro misiones más a lo largo del año. Quiero que mi hijo sea inteligente que desarrolle todas sus habilidades que aprenda que la vida no se trata de nunca cometer errores sino de aprender de ellos. Nido 3 más con previo 3 probióticos y nutrientes esenciales le ayuda a estimular su desarrollo cerebral. Nestlé a gusto con la vida. Crecer es toda una aventura por eso las latas de Nido 1 más y Nido 3 más vienen con mochilas de divertidos y ceños para que las lleven a todas partes. Coleccionalas este producto participa en Gala con Gusto. Nido tu amor su futuro presentó el segmento de salud. Conocemos el resumen policial de la CEIPA. La Fuerza Nacional Antistorsión capturó la tarde de ayer a un joven por el supuesto delito de extorsión a quien se le encontró un sobre simulando la cantidad de dinero solicitado. Ejecutada en la colonia manantial de esta ciudad de la CEIPA le dio formal captura a un ciudadano de sexo masculino el cual corresponde al nombre de José Eduardo Chinchía fino de 29 años de edad originario y residente en esta ciudad de la CEIPA. Al momento de su detención se le decomisó un teléfono celular en marca blu color blanco el cual utilizaba para llamar a las víctimas y un paquete de entrega controlada que se dio por parte de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Será remitido a la fiscalía correspondiente por suponer los responsables del delito de extorsión continuada en contra de testigos protegidos. Sí, por eso se hizo el seguimiento y la investigación por parte de los miembros de la FNA por las denuncias que han llegado a la oficina. ¿Qué rubro se dedicaba a extorsionar? Bueno, estas diferentes rubros de los cuales él se dedicaba, entonces se le dio seguimiento, comercio, pulperías y todo lo que encontraba. ¿Pertenece a un grupo organizado, a una pandilla? Hasta este momento pues toda la persona que se dedican a esto es parte de algunos de Mara MS, otros 18 y otros independientes. Mientras tanto que este día fue asesinado por individuos desconocidos un señor de 65 años quien respondía el nombre de Reinaldo Murillo López cuando caminaba por una de las calles de la colonia Irías en esta ciudad. Pero según las personas que lo conocían dicen que era una persona completamente sana sin ningún problema. Él tenía su finquita del desvío de Indeco para abajo. Él sembraba yuca, él sembraba plátano y la esposa de él vive en la Roberto Padilla. Él todas las tardes él se venía para donde la esposa y entonces en las mañanas él todos los días entonces él iba a su finquita a trabajar. A su finca. ¿Ell cuidaba? Sí, sí, sí. Él en el día pasaba en la finca y en la noche venía acá a dormir donde la esposa en la Roberto Padilla. ¿Por qué cree que le habrían quitado la vida? No, no, no. ¿Usted es muy amigo de él? Muy amigo, un hombre muy honrado. Sí. Un hombre muy honrado. Sí, hombre. Casi de su mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una buena persona. ¿Se va bien con usted? Sí, muchas veces yo le dije a los Ray présteme dos mil lepiras. Tenga mucho. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Termina esta violencia aquí en el país? Hable. Sí, hombre. Esto está terrible. Terrible, terrible. Desde la ciudad de La Ceiba, Edwin Rodríguez, Acción BTV, cara a cara con la noticia. Y totalmente custodado por elementos militares, reinició clases el Instituto Modelo. Luego de una semana de mantener cerradas las puertas por supuestas amenazas extorsivas, el Instituto Modelo reinició clases este día, custodiados por elementos militares, para tranquilidad de todos sus alumnos, personal docente y administrativo. La Policía Militar de los de en Público mantiene presencia desde tempranas horas del día de hoy en lo que es el Instituto Modelo de aquí de Tegucigalpa. Esta presencia contempla varios aspectos. Tenemos miembros de la Policía Militar instalados en la parte externa del colegio. También tenemos un retén ubicado en la entrada a esta colonia y se están haciendo patrullajes motorizados y a pie. Esto a fin de garantizar la seguridad tanto de los alumnos, los docentes y los padres de familia de este centro educativo de la capital. Los padres se mostraron renuentes a brindar declaraciones pero uno de ellos nos manifestó de manera anónima que sí sienten algo de temor pero confían en Dios que no pase nada que lamentar. La verdad pues estamos en realidad estamos tranquilos porque tenemos seguridad ahora ya verdad ya la seguridad está aquí en realidad no queríamos mover a nuestros hijos de la institución una institución con prestigio y por mucho tiempo ha estado aquí pues ubicada y esperamos pues que todo se solucione verdad esperamos de que sea cierto porque se sabe a veces ponen seguridad y después a los dos meses se van y todo eso esperamos que no pase y además pues estamos confiando en el señor también de que de que esto no va a pasar a más ¿se le pasó por su mente en algún momento sacar a su hijo de esa institución? fíjese que así de la primera no porque pensé y dije yo vamos a ver qué solución nos da si el colegio llegara a cerrar otra vez por cualquier eventualidad que haya o algo entonces yo pienso que ahí sí pero esperamos que no pues esperamos que ya todo está caminando las investigaciones dicen que se están haciendo esperamos que sea lo que sea lo que se esté haciendo al término de la jornada educativa algunos padres llegaron a recoger a sus hijos para de inmediato subirlos al carro y llevarlos a casa mientras otros salían junto a los conductores de buses que también eran resguardados en lo que va de este 2017 ya se registran 14 masacres por lo que es urgente que las autoridades busquen mejores estrategias en materia de seguridad así lo asegura la rectora de la máxima casa de estudios los homicidios múltiples se han disparado en este 2017 ya que hasta la fecha se han registrado 13 masacres dos más que el año pasado a la misma fecha ante este repunte la rectora del alma mater asegura que es necesario que los entes de seguridad cambien sus estrategias de combate a la criminalidad 14 masacres ya van tres masacres más que las que hubo el año pasado en lo que va hasta el 12 de este mes así que es un problema que lo vivimos que se percibe que se siente creo que los lugares más perjudicados en masacres es San Pedro Zul y Teucigalpa por eso los que vivimos en la ciudad los sentimos más todavía en el resto del país se mantiene todavía los niveles como estuvieron el año 2016 y 2015 no es el caso de Atlántida que también ha tenido un repunte así que toca que los que toman decisiones actúen es necesario que la policía preventiva patrulla las calles de las diferentes ciudades del país aseguran algunos sectores porque solo de esta manera se puede disuadir al criminal ya que muchas veces a dos cuadras de un operativo han asaltado y asesinado a personas es sumamente difícil el criminal a la hora de cometer el delito no se va a poder a pensar que la pena es de 30 años o cadena perpetua él comete el delito y punto entonces para ello lo que se requiere es una muy buena prevención yo pienso y estoy de acuerdo de que los policías deben andar no deben de estar parados en una sola esquina en una patrulla eso ya no es disuasivo porque a dos cuadras cometen delitos yo pienso que la policía deben de andar de negocios establecimientos comerciales de uno otros talleres pulperías supermercados preguntando a ver si es cierto que son objetos de extorsión pero que la policía ande patrullando constantemente no que estén en una esquina sentados chateando en una patrulla en las 13 masacres que se han registrado en este año han sido asesinadas 45 personas y según los datos del observatorio de la violencia de la máxima casa de estudio en el 2016 de enero a la primera quincena de febrero se registraron nueve asesinatos múltiples donde murieron 33 hondureños y un menor de 16 años de edad que había sido reportado como desaparecido aparece muerto en la colonia Felicidad de Comayahuela alertados alertados por las aves de rapiña los vecinos de la colonia en la felicidad en Tegucigalpa descubrieron un cadáver en avanzado estado de descomposición quien en vida respondía al nombre de Kevin Isaí Matute Gómez la víctima con tan solo 16 años de edad había sido reportado como desaparecido desde el jueves anterior luego de que se registrara una balacera en el referido sector que se cobró las vidas de Enoch Natanael Hernández de 29 años y de Ronald Miguel Escoto de 17 este último falleció en las salas del hospital Escuela Universitario producto de la gravedad de las heridas infligidas con arma de fuego finalmente la tarde de este lunes fue localizado el cadáver de Kevin Matute en una hondonada rodeado por la maleza unos pocos metros de donde se reportó días atrás el hecho violento anteriormente en mención se desconoce aún el móvil del triple crimen con el cual se contabilizan ya 15 masacres en las que 52 hondureños han perdido la vida vamos a la pausa ya vamos a regresar con más información Angelina Jolie rompió el silencio y habló por primera vez en televisión sobre su separación con Brad Pitt no quiero hablar mucho sobre eso siempre seremos familia expresó la actriz visiblemente afectada Irina Shike lució su embarazo en la playa junto a Bradley Cooper la modelo y el actor fueron capturados en Benítez Fish en Los Ángeles en su primera aparición pública desde que eso confirmara que esperan un bebé Madonna compartió un video de las gemelas que adoptó en Malawi cantando en pijama la reina del pop capturó el divertido momento de Estela y Esther disfrutando de su nueva vida Paulina Rubio se cayó en pleno show la estrella mexicana caminó por la pasarela del escenario muy entusiasmada tanto que no se percató que no tenía más camino por delante y terminó cayéndose que guamazo me di expresó cuando se levantó Juan Gabriel revivió en forma de holograma a casi seis meses de su muerte la familia del divo de Juárez organizó un show en su memoria que reúna unos 40 mil asistentes y anotables cantantes internacionales distrito hostelero plaza san martín presenta la sección internacional el candidato del oficialismo Lenín Moreno lidera el conteo de las elecciones en Ecuador las primeras y en 10 años en las que Rafael Correa no aparece como candidato con más del 87% de las mesas escrutadas Moreno lidera la votación con el 39.10% de los votos seguido por Guillermo Lazo de Alianza Creo Suma que obtiene 28.28% de los votos si se confirman estos resultados habría segunda vuelta ya que para que un candidato gane primera vuelta se requiere que obtenga el 40% de los votos y una ventaja del 10% si hay una segunda vuelta en Ecuador esta se realizará el próximo 2 de abril El presidente Donald Trump se enfrenta a una perspectiva eleccionaria la misma maquinaria que frustró a sus 44 predecesores puede plantear obstáculos importantes para él también los centros de poder rivales en los tribunales la burocracia y el congreso pueden surgir como una amenaza en cualquier momento la presión política obligó al asesor de Trump en seguridad nacional a renunciar y a uno de sus nominados para el gabinete a retirarse un permeable gobierno federal y una comunidad de inteligencia con la que está en perpetuo estado de guerra también se están resistiendo a los intentos de Trump por ejercer el control sobre su administración aunque el jefe de gabinete Reince Priebus negó el domingo que hubiera alguna disfunción ejercico lo íntimo del presidente y así se evalúa el primer mes de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos y la investigación sobre la muerte del medio hermano de Kim Jong-un ha provocado un conflicto diplomático entre Malasia y Corea del Norte el material emitido en la televisión en Japón muestra a Kim siendo atacado en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur caminando hacia un escritorio y después siendo trasladado al hospital lo que coincide con la cronología de los hechos difundida por las autoridades hasta el momento la policía la policía ha detenido a cuatro sospechosos y busca cuatro más que se cree que dejaron Malasia el día del ataque cinco de los ocho son norcoreanos distrito hotelero plaza san martín presentó la sección internacional de Kuala Lumpur jabón extra renueva su imagen ahora su variedad aloe vera con ingredientes suavizante y nueva fragancia con excelente calidad y precio compruébalo presenta los precios de la canasta básica de Kuala Lumpur jabón extra renueva su imagen ahora su variedad aloe vera con ingredientes suavizante y nueva fragancia con excelente calidad y precio compruébalo presentó los precios de la canasta básica llegamos al final de la información así es que estén muy bien de la media hasta la próxima cuídense Chup 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 CC por Antarctica Films Argentina